Música Solo me dejaste solo la peor soledad que pude sentir Estando a tu lado, así la sufrí, te necesitaba, tanto te buscaba Siguiendote, nada más siguiéndote, así fue mi vida, día tras día De mí no siquiera mi tiempo valía, me sentí tan poco, me sentí tan solo Y sigo estando solo, sigo siendo el mismo, que espera cada noche la llegada del olvido Sigo con mi vida, aunque no sea vida, y mi soledad Aún recuerdo tanto, y me duele tanto, creo que nunca me voy a curar Siento que siempre me voy a culpar, de atenderte tanto a ti, y descuidarme tanto a mi Y sigo estando solo, sigo siendo el mismo, que espera cada noche la llegada del olvido Sigo con mi vida, aunque no sea vida, y mi soledad Y sigo estando solo, sigo siendo el mismo, que espera cada noche la llegada del olvido Sigo con mi vida, aunque no sea vida, y mi soledad Sigo estando solo, siempre estuve solo Tal vez no fue solo un porqué, pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien Volver a recriminar, volver y volver a insistir, en culparme a mi Siempre fui, sincero nunca te mentí, supiste y consentiste que Hubiera otra mujer que me esperaba sin saber, que esperabas tú también Mientras yo sabía que, esperando éramos tres No me reproches cada día de mi vida, que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste Tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos Te prometí el resto de la vida fracasara y te demostré en todo lo que dije pues También cumplirías también cumplir Por tanto no logré entender, porque tu empeño insano de no creer No me reproches cada día de mi vida, que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste Tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos No me reproches cada día de mi vida, que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste Tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos No me reproches cada día, cada día no me reproches, no, no, no No es ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena Y se va y se va y se va y no hay manera de robar un instante Que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir Viéndote Mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí Despierto Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar así de nada Estoy enamorado Y sentir que hoy Ya solo es un ayer Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo A ver cómo le robo tiempo al tiempo A ver cómo le robo tiempo al tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo A menudo busco y no encuentro las palabras A menudo escucho y no entiendo lo que hablas Es por culpa de que nunca intentamos acercarnos Será que ya no nos amamos A menudo escapamos de encontrarnos o mirarnos Será que ya no nos amamos A menudo siento la amargura de este tiempo De ceder terreno a la nostalgia y a un recuerdo Para no romper el hilo que nos une sin sentido Aunque esté todo perdido Lo más digno es que digamos Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Porque ya no nos amamos Por eso no nos engañemos No perdamos tiempo No nos condenemos A un final eterno No perdemos nada El amor se acaba Y este amor ya se acabó Ni siquiera nos molesta que vivamos otras vidas Nos importa poco o nada Lo que el uno al otro diga Ahora sí que ya no entiendo Qué es lo que estamos haciendo Será que no Sabemos irnos Hasta aquí llegó un destino Que acertó o que burlamos Será que ya no nos amamos Por eso no nos engañemos No perdamos tiempo No nos condenemos A un final eterno No perdemos nada El amor se acaba Y este amor ya se acabó Solo sea por saber Que nos hacemos bien Que nos queremos ver Felices sin temor Al daño de los dos Una madrugada Sin decirnos nada Y vendemos el adiós Por eso no nos engañemos No perdamos tiempo No perdamos tiempo No nos condenemos A un final eterno No perdemos nada El amor se acaba Y este amor ya se acabó Y este amor lo que nos sacó Es momento de pensar en mimarte un poco más A veces siento que te vas, algo estoy haciendo mal Es todo más fácil si por mi parte trato de cumplir Con lo que te prometí, procurar que seas feliz Quiero ser el que siempre fui, compañero y todo compartir Voy a darte todo el tiempo a ti, lo que sea que me quede por vivir Puedo prometerte que quiero hacerlo todo bien De ahora en adelante haré todo lo que tengo por hacer Quiero ser el que siempre fui, compañero y todo compartir Voy a darte todo el tiempo a ti, lo que sea que me quede por vivir Quiero ser el que siempre fui, compañero y todo compartir Voy a darte todo el tiempo a ti, lo que sea que me quede por vivir He tratado siempre de amoldarme He querido siempre escucharte y entender He cambiado tanto que cambié hasta mi vida Hasta aquí he llegado porque así no puede ser Puedo consentirte mil caprichos y además Puedo hacerme el tonto y ver las cosas al revés Quise despistarme para no desconfiar Quise ser creyente y no creer ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que me acerques? Si te fallan las maneras Si continuamente mientes Si una vez me acerco un poco, otro poco Tú me alejas No tienes razón de ser cuando te quejas Tuve una paciencia que no tiene nadie más Todo por buscarle un porqué a mi querer Hice tantas cosas que es mejor no recordar Nada más que hice pude hacer ¿Cómo quieres que me acerques? Si te fallan las maneras Si continuamente mientes Si una vez me acerco un poco, otro poco Tú me alejas No tienes razón de ser cuando te quejas ¿Cómo quieres que te quiera? Si te fallan las maneras Yo me acerco Tú te alejas Sin razón Cuando te quejas ¿Cómo quieres que te quiera? Si te fallan las maneras Yo me acerco Tú te alejas Sin razón Cuando te quejas ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que me acerques? Si te fallan las maneras Si continuamente mientes Si una vez me acerco un poco, otro poco Tú me alejas No tienes razón de ser cuando te quejas No me puedo engañar No me puedo mentir No puedo evitar Pensar en ti Amanezco y no estás Ya no sé despertar Se me olvida vivir Vivir Sin ti Es porque Lo que fuiste nadie ha vuelto a ser Lo que vimos nunca más veré Lo que amé Nunca más amaré No hay más a ti Fue toda una vida Una vida entera Una vida bella fue Quiero recordarte Quiero no olvidarte Tanto disfruté Intento no pensar en ti Cada vez que pienso Intento no sentir por ti Todo lo que siento No sé con quién estás No sé dónde andarás No quiero preguntar A nadie por ti Una casa, un jardín, un paseo sin fin Que el agua en abril Me recuerdan a ti Es porque Aunque quiera No voy a saber Inventarme otra memoria Que me permita olvidarme De lo precioso que fue Fue toda una vida Una vida entera Una vida bella fue Quiero recordarte Quiero no olvidarte Tanto disfruté Intento no pensar en ti Cada vez que pienso Intento no sentir por ti Todo lo que siento Todo lo que siento Lo que ha floodgulado La vida sende O cuando yendo Todo lo que siento Efe O cuando yendo Todo lo que siento Ito Almo Fue toda una vida, una vida entera, una vida bella fue Quiero recordarte, quiero no olvidarte, tanto disfruté Fue toda una vida, una vida entera, una vida bella fue Quiero recordarte, quiero no olvidarte, tanto disfruté Intento no pensar en ti, cada vez que pienso Intento no sentir por ti, todo lo que siento Fuiste primavera que no floreció, una flor preciosa que nunca se abrió Fuimos un otoño de hojas sin color Ni un invierno vimos, porque nunca, 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 nunca Nunca te he pedido nada más, que un poco de algo nada más Ni un poco me diste, todo me negaste Ojalá te encuentres a quien puedas regalar Eso que escondiste, lo que te guardaste Sabes que podías inventarte Un beso cualquiera y contentarme Ni siquiera eso, ni ese triste beso Ni un falso te quiero que pudiera conformarme Te lo puse fácil, me tuviste fácil Fuimos lo que siempre tú quisiste ser Un paso del tiempo y esperar a ver Hoy no somos nada, porque nada fue Muy poco pedía, aunque nunca, 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 nunca Nunca te he pedido nada más, que un poco de algo nada más Ni un poco me diste, todo me negaste Ojalá te encuentres a quien puedas regalar Eso que escondiste, lo que te guardaste Sabes que podías Podías inventarte Un beso cualquiera y contentarme Ni siquiera eso, ni ese triste beso Ni un falso te quiero que pudiera conformarme Te lo puse fácil, me tuviste fácil Un poco de algo nada más Un poco de algo nada más Ya no sufro tanto, pienso menos Ya no sufro tanto, pienso menos Suelo tener claro lo que siento Sé de mis defectos y mis fallos Sé lo que no quiero y no me callo Y ahora sueño con el sueño con el sueño entre mis brazos No me importa si me engañan los abrazos Amanezco con sonrisas Amanezco con sonrisas a los lados Hoy sé que soñar nunca es eterno Duermo y ya no sueño con el sueño Duermo y ya no sueño, solo duermo No me entretemo en cariños No me entretemo en cariños para llantos Ahora disfruto el minuto en el que vivo Y de mañana nada pienso, nada escribo Voy caminando, voy aprendiendo Por el camino voy viviendo Ahora disfruto el minuto en el que vivo Y de mañana nada pienso, nada escribo Voy caminando, voy aprendiendo Por el camino voy viviendo Ahora disfruto el total de mis sentidos No aguanto nada y nada dejo en el olvido Voy disfrutando, voy disfrutando Voy disfrutando, voy exprimiendo Cada segundo voy viviendo Ahora disfruto el minuto en el que vivo Y de mañana nada pienso, nada escribo Voy caminando, voy aprendiendo Voy caminando, voy aprendiendo Voy caminando, voy aprendiendo Por el camino voy viviendo Por el camino voy viviendo Ahora disfruto el total de mis sentidos No aguanto nada y nada dejo en el olvido Voy disfrutando, voy exprimiendo Cada segundo voy viviendo Cada segundo voy viviendo Quiero que me engañe Quiero que me mientas Quiero que me digas Que soy lo que más quieres Que me quieres con el alma Que sin mi tu vida es nada Dime que estoy loco Cuando pienso que hay un otro Cuando dudo y me equivoco Aunque a veces no me guste Que te vayas y me asuste Que te quedes y te busque Aunque deje que me mientas Es más fácil conformarme Si supongo que lo intentas No me importa si el cariño Es fingido o es sincero Tu mentira es lo que quiero Nunca supe quien de todas Las que siempre me juraban Que por mi la vida daba Por mi la vida daba Me quería o me engañaba Aunque ya no importe nada Hoy es tarde hasta el mañana No me importa No me importa Quiero no engañarme Quiero no mentirme No quiero confundirme Creyendo que tres noches Sin verdades ni reproches Significa no te quiero Sé que ya no espero Que un amor sea verdadero O quizás mi amor espero Esta vida me ha enseñado Que sentir amor es sano Aunque sea disimulado Aunque deje que me mientas Es más fácil conformarme Si supongo que lo intentas No me importa No me importa si el cariño Es fingido o es sincero Tu mentira es lo que quiero Nunca supe quien de todas Las que siempre me juraban Que por mi la vida daba Me quería o me engañaba Me quería o me engañaba Aunque ya no importe nada Hoy es tarde hasta el mañana No me importa el daño callo y te perdono. Me resulta fácil olvidar palabras que nunca dijiste, o cerrar los ojos y pensar en letras que sí me escribiste. A pesar del tiempo que pasé aprendiendo cómo complacerte. No logré entenderte, pero sí quererte y logré excusarte. Por aquellas cosas que eran dolorosas, hoy poco importante. Puede ser que fuera sin querer, o quizás que fuera sin maldad. Puede ser que entonces yo diera razones, puede que merezcas mil perdones. Júrame que todo fue un detalle ni miedo del querer. Júrame que pudo ser solo un descuido, hablo y un perdón te pido. A pesar de todo, a pesar del daño, callo y te perdono. Júrame que todo fue un detalle. Niño del querer, jurame que pudo ser todo un descuido Hazlo y un perdón te pido a pesar de todo Hoy me confiesas que hay un secreto que consideras yo debo saber Los dos sabemos que lo sé, aunque quisiéramos hacer como que no pasaba nada Tu pecado te callabas, mientras yo ya lo sabía, mi pecado te escondía Cada disculpa que te inventabas, era un calco de las mías Y así pasamos las semanas, atardeciendo en otras camas y sufriendo el alma Que nos faltaba, que no tenías, tú que buscabas Y sin embargo, cada amanecer, amanecíamos juntos otra vez Y sin preguntar, tú me eras fiel, y fiel te fui también Y sin embargo, era como ser, amantes falsos que aman sin tener Miedo a que el otro pueda criticar, que se vaya sin explicar Miedo a que el otro pueda criticar, que se vaya sin tener A quien te amaba, a quien te amaba, a quien me amaba, a quien me amaba, a mi Y sin embargo, cada amanecer, amanecíamos juntos otra vez Y sin preguntar, tú me eras fiel, y fiel te fui también Y sin embargo, era como ser, amantes falsos que aman sin tener Miedo a que el otro pueda criticar, que se vaya sin explicar Miedo a que el otro pueda criticar, que se vaya sin tener Porque ya no es como siempre, ya no despertamos con las bocas frente a frente Siento como el tiempo nos engaña sin quererlo Sufro cada día por echar tanto de menos Pienso que quizás en la paciencia está el remedio Pido que juguemos a olvidarnos de este tedio Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Juro no apartarte ni un segundo de mi mente Prometo amarte más y mucho más que como siempre Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos Ya no prometemos lo que siempre prometimos Ahora tengo miedo a pensar en el presente Creo que el pasado fue precioso aunque miente Quiero acariciarte y comprobar que es lo que sientes Busco que tus ojos hoy me miren como siempre Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Juro no apartarte ni un segundo de mi mente Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mi mente Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no apartarte ni un segundo de mi mente Prometo amarte más y mucho más que como siempre Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Juro no negarte ni uno solo de mis días Juro no negarte ni uno solo de mis días Juro no negarte ni uno solo de mis días Juro no negarte ni uno solo de mis días Quisiera amarte más y mucho más que como siempre Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Prometo no negarte ni uno solo de mis días Si me pides que te espere un poco más Si me pides que te deje respirar Piensa que en la vida las esperas son mentiras Son disculpas que disfrazan un final Si me dices que no sabes qué pensar Si no sientes que pudiéramos estar Disfrutando de este amor como nadie imaginó No te puedo convencer Es el final No, no soy yo No soy quien buscas No soy yo No, no me abraces No me llores No me trates de engañar No lo dudes No soy yo No, no me abraces No, no soy yo No soy quien buscas No soy yo No, no me abraces No me llores No me trates de engañar No lo dudes No, no soy yo No, no soy yo No, no soy yo Dime qué decirte, cuéntame el secreto que me ayude a descubrirte Hago lo que digas, dime cuándo hablo, dime cuándo callo Unas veces siento que me acerco, otras muchas veces siento que no llego Esto es tan difícil, me duele decirlo, creo es imposible Cúlpame de lo que creas que merezco por quererte como se debe querer Y cúlpame por los intentos de entenderte por las veces que me siento frente a ti Para escucharte, qué más da que haga, qué más da que diga Nada es suficiente aunque te dé lo que me pidas Nada te complace, no sé lo que sientes, siempre es lo de siempre Por todo, cúlpame de lo que creas que merezco por quererte como se debe querer Y cúlpame por los intentos de entenderte por las veces que me siento frente a ti Y cúlpame por los intentos de entenderte por las veces que me siento frente a ti Para escucharte, cúlpame de los intentos de entenderte por las veces que me siento frente a ti Para escucharte, cúlpame por quererte Cúlpame por我 Y cúlpame Y cúlpame Nadie me dijo que para amar haya que hacer un sacrificio Lo nuestro ha sido una batalla que perdí desde el inicio Ah, que desengaño, que triste historia, otro fracaso en mi memoria Que desengaño, que triste historia en mi memoria Nadie me dijo que en este juego del amor Siempre hay quien pierde Fue tu palabra, fueron los gestos También tus hechos, los que mintieron Fue tu palabra, fueron tus gestos Los que mintieron Cómo imaginarme, cómo arrepentirme De la noche, de los cuentos, de los besos, de los sueños Nunca nadie fue tan dulce, nunca nadie fue tan tierna Ni tampoco al mismo tiempo Hechicera de palabras no sinceras Nadie me dijo que los comienzos son engaños verdaderos Que las promesas siempre son las prisioneras del pincel Todo es precioso, un bello idilio Primero flores, luego el martirio Todo es precioso, un bello idilio Luego el martirio Cómo imaginarme, cómo arrepentirme De la noche, de los cuentos, de los besos, de los sueños Nunca nadie fue tan dulce, nunca nadie fue tan tierna Ni tampoco al mismo tiempo Hechicera de palabras no sinceras Cómo imaginarme, cómo arrepentirme De la noche, de los cuentos, de los besos, de los sueños Nunca nadie fue tan dulce, nunca nadie fue tan tierna Ni tampoco al mismo tiempo Hechicera de palabras no sinceras Éramos distintos Siempre lo dijimos Éramos distintos Hasta que quisimos y pudimos descubrirnos Éramos distintos Y quién iba a decir que no era más que una ilusión Supimos con el tiempo que no basta con amor Cuántas veces vimos que éramos distintos No era la verdad Éramos igual Que los demás Y me duelen Los recuerdos que se olvidan De que fuimos Algo más que un desafío Mucho más que un mal destino Y me duele ver Que siempre nos creímos Convencidos De que el otro era el motivo De que todo esté perdido Era yo tu espejo Tú eras mi reflejo Éramos el mismo Éramos dos contas con distinto recorrido Éramos distintos ¿Y quién iba a creer que siendo iguales no pudimos Hacer el sueño eterno y reír en el camino? Cuántas veces vimos que éramos distintos No era la verdad Éramos igual que los demás Y me duelen Los recuerdos que se olvidan De que fuimos Algo más que un desafío Mucho más que un mal destino Y me duele ver Que siempre nos creímos Convencidos De que el otro era el motivo De que todo esté perdido Y me duele convertirme En nostalgia sin olvido En abrazos entogidos Que no abrazan con cariño Y me duele imaginarme Quien se cruza en tu camino Y me duele sobre todo No poder soñar contigo No poder morir contigo He pasado tanto tiempo Dibujando este momento Solo pido que me cuesta No asustarme frente a ti No es tu culpa Es por mí Solo pido Que me escuches Que me dejes Explicarte Lo que ofrezco Lo que puedo regalarte Lo que tengo Para abarte Prometo Prometo Hablarte con besos No quedarme en silencio No esconderte secretos Conquistarte con besos Puedo acercarte Cada luna que mire Sé que puedo cuidarte Si eso es lo que me pides Prometo Quererte Prometo buscarte Lo que quieras que encuentre Tienes tus miedos Sé que dudas No entiendo Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento No pretendo No pretendo Convencerte Con palabras Disfrazadas Lo que pienso Y lo que digo Es lo que siento Ni más limpio Sentimiento Nada más Puedo contarte Solo puedo Prometerte Que me acerco Con el fin De no fallarte Que me acerco Con el sueño De tenerte Prometo Hablarte con besos No quedarme en silencio No esconderte secretos Conquistarte con besos Puedo acercarte Cada luna que mire Sé que puedo cuidarte Si eso es lo que me pides Prometo Quererte Quererte Prometo Buscarte Lo que quieras Que encuentre Tienes tus miedos Sé que dudas No entiendo Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento Y no me guardo Ni me callo secretos Toda mi vida Te busque Te busque Y ahí estás Prometo Quererte Prometo Buscarte Lo que quieras Que encuentre Tienes tus miedos Sé que dudas No entiendo Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento He pasado Tanto tiempo Dibujando Este momento Que me cuesta No asustarme Frente a ti No es tu culpa Es por mí Solo pido Que me escuches Que me dejes Explicarte Lo que ofrezco Lo que puedo Regalarte Lo que tengo Para darte Prometo Hablarte con besos No quedarme en silencio No es conmarte Secretos Conquistarte Con besos Puedo Acercarte Cada luna Que mires Sé que puedo Cuidarte Si eso es lo que Me pides Prometo Quererte Prometo Buscarte Lo que quieras Que encuentre Vienes tus miedos Sé que dudas Lo entiendo Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento No pretendo Convencerte Con palabras Disfrazadas Lo que pienso Y lo que digo Es lo que siento Mi más limpio Mi más limpio Sentimiento Nada más Puedo contarme Solo puedo Prometerte Que me acerco Con el fin De no fallarte Que me acerco Con el sueño De tenerte Prometo Prometo Déjame Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento Y no me guardo Dime Dime callos Secretos Toda mi vida Te busqué Y ahí estás Prometo Quererte Prometo Buscarte Lo que quieras Que encuentre Tienes Tienes tus miedos Sé que dudas No entiendo Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento Déjame demostrarte Que es verdad Que no miento Guardo tus abrazos En el triste armario De mi corta historia Tengo bien guardada Tu llegada En mi memoria Esas cinco rosas Que me regalaste Que me dibujaste Guardo envuelto En besos El pañuelo blanco Donde me lloraste Tengo conservadas Tantas flores De una sola Primavera Guardo la botella Con su carta Entre mis penas La que encontramos En la arena Pienso en ti Despacio Pienso en ti Sin prisa Dejo que se pose Mi recuerdo En tu sonrisa Juego a imaginarme Dándote la mano Caminando juntos Esa playa Que te gusta Y que camino La que descubrimos La que descubrimos La tercera De las tardes Desde donde vimos Tantos mares Y guardo lo más bello Y más preciado Que es guardar De a mí De a mí te guardo Y amanezco con un solo pensamiento El más bello Y despierto Y te hablo Y en el aire Te abrazo Pienso en ti Pienso en ti Despacio Pienso en ti Sin prisa Dejo que se pose Mi recuerdo En tu sonrisa Juego a imaginarme Dándote la mano Caminando juntos Esa playa Que te gusta Y que camino La que descubrimos La tercera De las tardes Desde donde vimos Tantos mares Música 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 Pienso en ti Despacio Pienso en ti Sin prisa Dejo que se pose Mi recuerdo En tu sonrisa Juego a imaginarte Dándome la mano Caminando juntos Esa playa Que te gusta Y que camino La que descubrimos La tercera De las tardes Desde donde vimos Tantos mares Que será de mí Cuando tú no estés Cuando tú no estés Cuando cada tarde Me recuerde Que mis tardes Fuiste tú Que será de mí Para anochecer Cuando cada noche Cuando cada noche sepa Que no es tan fácil Que no es tan fácil Pero quédate Pero quédate Siempre los destinos Son errores Sin verdad Quédate y no creas Imposible nuestro amor No le hagamos caso No le hagamos caso No le hagamos caso a la razón Por favor Quédate Por favor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si después de darme la vida Me la quitas Porque así tuvo que ser ¿Qué será de mí? En la soledad Cuando caminando No quiera llegar Quédate Sé que no es tan fácil Pero quédate Siempre los destinos Son errores Sin verdad Quédate y no creas Imposible Nuestro amor No le hagamos caso A la razón Por favor Quédate Quédate Sé que no es tan fácil Pero quédate Siempre los destinos Son errores Sin verdad Quédate y no creas Imposible Nuestro amor No le hagamos caso A la razón Por favor Quédate Por favor Quédate 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 Siento Siento Como pierdo Lo que nunca tuve Siento la tristeza Que generan los perdones Que no se supone Pero solo busco Pero solo busco Un acercamiento Una nueva forma De aferrarme A ti No tengo paciencia Y me voy Y sé que vuelvo a volver Para pedirte que No me dejes irme No me dejes irme así No me puedo ir sin ti Tantas veces vine Tantas veces fui No, no guardo rencores Aunque sí razones Sabes que no escondo Ni disfrazo sentimientos Ni me callo Ni te miento Aunque a veces acierto Y otras veces Hierro y pierdo Eso es lo que he sido Eso es lo que soy No tengo paciencia Y me voy Y sé que vuelvo a volver Para pedirte que No me dejes irme así No me puedo ir sin ti Tantas veces vine Tantas veces fui No tengo paciencia Y me voy Y sé que vuelvo a volver Para pedirte que No me dejes irme así No me puedo ir sin ti Tantas veces vine Tantas veces fui No, no me dejes ir Para tener que volver Quiero no callarte Los te quiero es que me guardo Quiero no esconderte Quiero no esconderte Cada lágrima que lloro Quiero no quedarme Con los besos en los labios Porque no pueda besarte Porque no pueda tenerte Y quiero acercarme Sin tener que rogarte Que me des un abrazo Que me acerques los labios Que me hables despacio Quiero que me cerras tus manos Quiero no molestarte Si te miro y hablamos Y quiero que mi boca se desnude Y nunca más tenga silencio Por temor a indiferencia Y quiero no tener que perdonarme Y quiero no tener que perdonarme Por los besos escondidos Por mentir Aunque no mienta Quiero no tener que perdonarme Quiero ser de ti Nada más de ti Existir por ti Y soñar en ti Y quiero que vivas en un cielo conmigo Donde no suba nadie Solo tú y yo escondidos Y quiero llevarte Donde nunca llegaste A lugares prohibidos Donde solo hay cariño Y quiero que mi boca se desnude Y nunca más tenga silencio Por temor a indiferencia Y quiero no tener que perdonarme Por los besos escondidos Por mentir Aunque no mienta Y quiero que mi boca se desnude Y nunca más tenga silencio Por temor a indiferencia Y quiero no tener que perdonarme Por los besos escondidos Por mentir Aunque no mienta Y quiero que mi boca se desnude Y nunca más tenga silencio Por temor a indiferencia Y quiero no tener que perdonarme Por los besos escondidos Por mentir Aunque no mienta Quiero no callárte los te quiero que me guardo, quiero no esconderte, cada lágrima que llorga, quiero no quedarme con los besos en los labios, porque no pueda besarte, porque no pueda tenerte, y quiero acercarme sin tener que rogarte, que me des un abrazo, que me acerques los labios, que me hables despacio, que me cenas tus manos, quiero no molestarte, si te miro y hablamos, y quiero que mi boca se desnude, y nunca más tenga silencio, por temor a indiferencia, y quiero no tener que perdonarme, por los besos escondidos, por mentir, aunque no mientas. Quiero ser de ti, nada más de ti, existir por ti, y soñar en ti. Y quiero que vivas en un cielo conmigo, donde no suba nadie, solo tuyo escondido, y quiero llevarte donde nunca llegaste, a lugares prohibidos, donde solo hay cariño. Y quiero que mi boca se desnude, y nunca más tenga silencio, por temor a indiferencia. Y quiero no tener que perdonarme, por los besos escondidos, por mentir, aunque no mientas. Y quiero que mi boca se desnude, y nunca más tenga silencio, por temor a indiferencia. Y quiero no tener que perdonarme, por los besos escondidos, por mentir, aunque no mientas. Y quiero que mi boca se desnude, y nunca más tenga silencio, por temor a indiferencia. Y quiero no tener que perdonarme.